Que vengan a mí los bucaneros que viven en las nubes del cielo Soy un capitán pirata y me saltan garrapatas de las manos cuando saco mi florín La vida me sabe a sal cuando busco en el mar mi razón de existir Soy de agua y mi barco y mi bandera están hechos de los sueños por vivir Soy un capitán de barco, soy el menos indicado para hablar de honor Soy un capitán de barco, soy el más indicado para hablar de amor Y puedo tener un amor en cada puerto Pero solo tengo una novia y es la mar Hago prisionero en cada barco que veo Pero tú me raptarías con un beso Soy un capitán pirata y me saltan garrapatas de las botas cuando bailo borracho de ron Y hacia el robo doblones a los barcos españoles Que cruzan el horizonte de Vilmar Soy un capitán de barco, soy el menos indicado para hablar de honor Soy un capitán de barco, soy el más indicado para hablar de amor Soy un capitán de barco, soy el menos indicado para hablar de honor Soy un capitán de barco, soy el más indicado para hablar de amor Soy un capitán de barco, soy el más indicado para hablar de amor De amor Soy un capitán de barco, soy el más indicado para hablar de amor Soy un capitán de barco, soy el más indicado para hablar de amor Soy un capitán de barco, soy el más indicado para hablar de amor Soy un capitán de barco, soy el más indicado para hablar de amor